Cáncer, si tienes pareja, hablemos de amor. Las diferencias económicas entre tu pareja y tú no han sido un problema hasta ahora, pero es mejor tomar recaudos al respecto, pues en la mañana puede traer cambios en las actitudes y en los corazones debes esforzarte más y hacer evidente que ese esfuerzo rinde frutos hacia el interior de la pareja. Si no tienes pareja, Cáncer, ¿qué es lo que esa persona espera de ti? Bueno, pues porque se ha acercado en este interés, quiere aquello que le puedes dar y que nadie más pudo brindar, sinceridad, un corazón comprometido y un amor responsable de manera que eres de todo digno de tu interés. Ahora toca a ti averiguar si es la persona que esperas en el dinero y el trabajo. Cáncer, bueno, pues cuando nos recriminan desde todos los frentes no hay argumento que hable mejor que los hechos puros y duros, de manera que a trabajar, a hacer, a resolver y a entregar resultados hasta el punto de que tú puedas hacer borrón y cuenta nueva no es algo imposible. Pon manos a la obra de una vez. En la salud y el bienestar tienes que atender al futuro hoy mismo y a partir de esta semana y la manera de hacerlo en cuanto a tu cuerpo es ejercitarte más y mejor vuelve a esa rutina exigente y deja de lado esa pereza que el día de mañana puede traducirse en una cuenta difícil de pagar. Haz por ti hoy que el mañana pueda ser cruel. El consejo para ti en este día y en esta semana es que tu alegría es una fiesta a la que todos deben estar invitados. Cáncer, comparte con los que amas sin reservas.